El gigante Gazprom anunció oficialmente el martes 30 de agosto que interrumpía por completo el suministro de gas al grupo francés Engie. Además, ha detenido los envíos de gas a Alemania por tres días, aunque las autoridades de la UE anticipan que el corte podría extenderse para presionar a Occidente por las sanciones económicas. Esta medida disparó la volatilidad en los precios del gas en la región, ya que nunca estuvieron tan altos como ahora. El subjefe del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, pronosticó un precio de 5.000 euros por cada 1.000 metros cúbicos de gas para finales del 2022. Mientras tanto, Rusia ordenó quemar, en la frontera con Finlandia, el gas que no exporta a Europa. Gazprom está incinerando unos 4,34 millones de metros cúbicos de gas al día en una nueva instalación de gas natural licuado, según el análisis de los niveles de calor y los datos de satélite realizado por Ristat Energy. Esto equivale a 1.600 millones de metros cúbicos al año y tiene un valor de unos 10 millones de dólares al día, según el precio del gas al contado en Europa. Las consecuencias medioambientales también se asoman. Según Ristat Energy, la quema del gas es un desastre medioambiental, ya que se emiten unas 9.000 toneladas de dióxido de carbono al día. El hollín, producto de la incineración, es especialmente destructivo para la región del Ártico, pues acelera la absorción del calor del sol y acelera el deshielo. Entonces, ¿por qué Rusia está haciendo humo parte de su preciado gas? Como Rusia ha recortado drásticamente el suministro a Europa, ese gas fue a parar inicialmente a los almacenes nacionales rusos. Ahora es probable que estén llenos, por lo que el gas no tiene a dónde ir. La llama es muy visible, tal vez indicando que el gas está listo y esperando para fluir a Europa si se reanudan las relaciones políticas amistosas. Por otro lado, hay quienes piensan que Rusia podría enfrentarse a varios problemas tecnológicos. Expertos creen que debido al embargo comercial, Rusia no puede fabricar válvulas de alta calidad necesarias para el procesamiento de petróleo y gas. Y si es así, podrían tener algunas válvulas rotas. Y al no poder reemplazarlas, la fábrica está emanando más calor del habitual para este tipo de procedimientos. Por otro lado, analizan y consideran que Rusia podría estar enviando un mensaje a Europa. Rusia está inmersa en un conflicto energético con dicho continente desde que invadió Ucrania a finales de febrero. En los últimos meses, Gazprom ha recortado los flujos a través de Nord Stream 1 por una disputa con Occidente sobre una turbina desaparecida. También ha cortado completamente el suministro a otros estados de la Unión Europea por su insistencia en que los países hostiles paguen el gas en rublos en lugar de euros o dólares. Para evitar una crisis mayor, los 27 estados de la Unión Europea se comprometieron a reducir al menos en un 15% de su consumo de gas entre el 1 de agosto de 2022 y el 31 de marzo de 2023, al final del invierno boreal. Francia, por ejemplo, ha visto disminuir sus capacidades de producción eléctrica debido a problemas de corrosión en algunos de sus reactores nucleares. En Alemania, desde el 1 de septiembre, será obligatorio reducir la calefacción a 19 grados en todas las administraciones públicas y prescindir de piscinas privadas climatizadas. En la nórdica Finlandia se anima a los ciudadanos a tomar duchas más cortas y, sobre todo, a pasar menos tiempo en sus saunas, que consumen mucha energía. Pero los países aún ultiman sus planes, que incluyen en algunos casos apagar los escaparates durante la noche o cerrar las puertas de las tiendas para evitar el desperdicio de energía. Según informa el medio AP, un paso para que Europa deje de depender del gas ruso será que Dinamarca aumentará su capacidad eólica marina, prevista en el mar Báltico, hasta los 3 gigavatios y la conectará a la red alemana. Por su parte, el canciller alemán Olaf Scholz aseguró que pondrá fin a las importaciones de petróleo y carbón rusos en 2022 y que intentará dejar de utilizar el hidrocarburo procedente de Moscú dentro de dos años.